Bienvenidos una vez más a nuestro programa dirigido para todos ustedes Gano Excel Network un espacio en donde tendremos el resumen de nuestros eventos, noticias de nuestra compañía promociones y por supuesto datos de interés para todos ustedes En el mes de noviembre Colombia fue testigo de uno de los eventos más importantes de la industria del bienestar y fue nuestra convención Gano Excel 2019 la fuerza de la lealtad un evento que reunió a más de 15 mil personas de todo el país además de invitados internacionales Este mega evento tiene por supuesto una gran producción que planea y desarrolla Gano Excel para todos ustedes para que cada año se puedan llevar la mejor experiencia y por supuesto crecer y conquistar el éxito junto a Gano Excel Así que quiero que me acompañen a ver cómo se llevó a cabo esta gran producción Agradecemos a todo el equipo corporativo de Gano Excel que trabajó de manera ardua para lograr el éxito de esta gran convención y por supuesto a todo nuestro liderazgo Gano Excel En nuestra convención 2019 la fuerza de la lealtad miles de personas llegaron de todas partes de Colombia para vivir de este gran evento y tuvimos la oportunidad de entrevistar a las dos primeras personas que desde días anteriores se encontraban a las afueras de Corferias para vivir en primera fila de este gran evento junto a Gano Excel Nos encontramos en las afueras de Corferia y es que realmente esta celebración de los 10 primeros años de Gano Excel son todo un éxito Hay personas que se encuentran desde hace 3 días acompañándonos y definitivamente esta celebración va a ser única porque estamos celebrando ¡Ganó Excel! Hay personas que se unen a esta gran familia Gano Excel con el corazón y nos encontramos con dos de las primeras personas que llegaron a hacer fila aquí en nuestra convención 2019 la fuerza de la lealtad Yo vengo en representación de todo un equipo, un equipo de trabajo con los que hemos consolidado ese mensaje que nos dejó la convención anterior del poder de la unidad hemos venido haciendo esos relevos para poder estar aquí viviendo ese décimo aniversario de nuestra compañía Gano Excel Venimos viajando desde hace 4 días antes y logramos quedar en el segundo puesto porque esa era la visión que traíamos desde Barranca Bermeja junto con mi esposa y otras dos personas que venimos de allá Estar acá en esta convención es un verdadero privilegio Misión es llegar lo más cerca posible de estos referentes que están donde nosotros queremos estar más adelante Sin duda alguna la pasión que envuelve a estas dos personas los llevará a ser diamantes Gano Excel La familia Gano Excel contó con uno de los momentos más importantes y fue el mensaje de nuestro presidente y fundador el señor Leao Sunse Gracias, caballero En la gimana guión En la industria de la industria, nosotros hemos ido a través de muchos pasos y estrellas. Y yo creo que con un corazón de verdad, que queremos traer la salud y la salud a todas las familias en el mundo. Alguien de arriba siempre se cuidan de nosotros. Una cosa que tenemos que recordar, que la vida de la viaje es una cuestión de elegir. Si usted quiere elegir un trabajo fácil, entonces tendrá un trabajo fácil. Si usted quiere elegir un trabajo que puede ser respetada por la gente, Donald Axel es el único que usted debe elegir. Y yo le digo a ellos. Usted tiene que creer en el producto. Usted tiene que tener la visión para servir la gente. Y también, no importa quién eres, porque si usted tiene un corazón muy genuino, no es demasiado calculativa. Usted tiene que servir el producto a la gente, entonces el futuro de usted en Donald Axel es muy, muy diferente. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!! Es así que viene un crecimiento lleno de bienestar y prosperidad para cada uno de los integrantes de esta familia Ganoxel. Pero eso no es todo. En su intervención también trajo nuevas noticias para todo Colombia. Y una de ellas, muy importante, es el lanzamiento de nuevos productos para nuestro país. Estaremos atentos al momento en que estos productos lleguen a todos los hogares de las familias colombianas. También tuvimos el lanzamiento oficial de nuestra nueva aplicación móvil para las Américas, en donde nuestro presidente y fundador, el señor Leao Sunsen, nos dio esta gran noticia para todo Colombia. Esto demuestra que Ganoxel se encuentra a la vanguardia de la tecnología, así que descarga ya nuestra nueva aplicación para dispositivos Android y iOS y utiliza esta nueva aplicación como una herramienta para desarrollar tu negocio. Cientos de personas participaron en nuestras redes sociales para vivir la experiencia VIP, pero solamente 30 lograron esta gran calificación y disfrutaron junto a nuestro presidente y fundador, el señor Leao Sunsen y, por supuesto, junto al liderazgo Ganoxel. Gracias por seguir este programa hecho para todos ustedes, Ganoxel Network. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienen alguna sugerencia o comentario, pueden dejarlo en cualquiera de nuestras redes sociales o al siguiente correo electrónico.